Ok, esto no es un padecimiento, esta es la madre naturaleza haciendo diseños locos y creativos, y muy padre, si me lo preguntan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de MacaCooks. Justo ahora me estoy dando cuenta que existe una modelo afroamericana que se llama Chantelle Brown Young, que padece vitíligo. Bueno, no lo padece, más bien le saca partido, hasta cierto punto podría decirse que lo disfruta. Aunque no siempre fue así, de niña le hacían mucho bullying, pero ahora convirtió su condición en una ventaja sobre los demás, lo cual es completamente admirable y creo que todos deberíamos de hacer lo mismo con nuestras supuestas desventajas. El vitíligo es esto, por si no lo sabían, también se le conoce como jiricua, aquí en mi rancho. Es una decoloración de la piel que se produce por, sabe Dios qué razones, antes se pensaba que era viral, ya se echó por tierra esa teoría, ahora hay tres teorías, hay una neurológica, hay otra inmunológica y otra hereditaria, pero bueno, hereditaria cómo y por qué. Todavía no se conoce, es de esas cosas, condiciones. Le iba a decir enfermedad, pero realmente no es una enfermedad, aunque sí es un poco peligroso padecer esta condición, porque las partes decoloradas de tu piel donde no estás produciendo esa melanina, ¿qué es lo que es este trastorno o deficiencia o lo que le quieras llamar? Condición. Vamos a llamarlo condición porque parece que no es tan deficiente como se esperaba. Bueno, es que en algunas partes de tu piel, puede ser en cualquier parte del cuerpo, empiezas a tener una deficiencia de producción de melanina. La melanina es una hormona que hace que tu piel se pigmente cuando lo necesita. Como cuando te vas a solear muchísimo, tu piel dice, hay que producir más melanina, porque este güey está exponiéndose mucho al sol y hace daño, tanto sol, entonces hay que protegerlo con pigmento de los rayos nocivos ultravioletas del sol. Entonces produces más melanina y es cuando te bronceas. Bueno, estas personas en ciertas partes dejan de producir esa melanina y su piel luce decolorada. De hecho, les pasa a gente de todas las razas, afroamericanos, así revolcados, mexicanos como yo, o caucásicos también, que cuando les pasa, se ve bien padre. Cuando les sucede en partes como los ojos y la cabeza, son mechones blancos, de pelo completamente blanco, como albino. Y se ve bien padre, bueno, por la moda de ahorita. Y obviamente estoy diciendo, se ve bien padre y a lo mejor gente que la padece y que la sufre, porque gracias a la ignorancia, muchas personas piensan que es contagioso. Ven raro a estas personas o las ven mal o las ven demasiado, así como, ¿qué tiene? Tiene así como manchas. Entonces gracias a estas personas, pues hay gente que realmente la padece por discriminación, pero no debería ser así. Y el ejemplo es este, esta modelo. Ahorita les voy a enseñar unas fotos muy padres que la han tomado. Le ha sacado partido. Participó en un concurso de modelaje, creo, en Estados Unidos. No estoy muy al tanto, a lo mejor ustedes la conocen ya mucho mejor que yo, porque esto es como noticia vieja, es como del 2013. Pero ven esta foto, qué padre. Está montando un caballo pinto y ya está, ahora sí que como quien dice, luciendo sus pintas, sus manchas o su decoloramiento. Que se ve bien padre, se ve bien padre la combinación de los dos tonos. O sea, de la piel decolorada, completamente vainilla y la piel original, color afroamericano. Caneloso, muy padre, se ve bien padre. Aparte tiene un patrón de decoloramiento simétrico que se ve fregoncísimo. Bueno, para muestro un botón. A ver, esto está muy, muy clarito. Ahí lo pueden ver un poco mejor. No sé, creo que ha hecho lo mejor que podía hacer ella, sacarle partido. De hecho, hay un campeón de esas, como Ultimate Fighter, pero la competencia que es MMA, o no me acuerdo cómo se llama. Si ustedes saben, pongan en los comentarios, probablemente sepan mucho más de esto que yo. Eso es un WhatsApp y no sé dónde está mi teléfono. Hay un campeón que también tiene vitíligo y lo disfruta. Y está así en las fotos que yo estaba viendo de vitíligo y está festejando su victoria. Con su vitíligo sin importarle, sin darle vergüenza. Y ahora yo lo extrapolo. Si esta apertura, si este tipo de mentalidades hubieran existido hace 30 años, este tipo de apertura, gracias a que hay gente como ella que no sea compleja, o como este sujeto que tampoco sea compleja y no le importa salir así, a luchar y a pelear, o con poca ropa como esta modelo, a enseñar sus partes decoloradas. Porque es normal. No es muy común, pero es normal y no debería darnos miedo ni aversión a las demás personas. No es contagioso ni nada por el estilo. De hecho, es bastante padre en algunos casos. Hay gente que sí la padece, como les digo, que han sufrido bullying. De hecho, esta misma modelo dice que cuando era pequeña le decían nombres. Cebra, vaca. Qué estúpidos, ¿no? Las cebras no tienen un patrón. Tienen raguitas, no tienen patrones. Vaca sería un apelativo más atinado. Obviamente, si yo le digo, pareces vaquita, si lo digo sin ánimo de ofender, porque sí, aparte, las vacas me gustan mucho. Son animales bien bonitos. Aparte, sobrosos. Pero sí, o sea, no se acompleja a pesar de que sufrió de algo de bullying. Y si yo lo extrapolo esto, si hubiera existido este tipo de apertura hace 30 años, a lo mejor Michael Jackson todavía estaría vivo. ¿Por qué? Bueno, porque él padeció vitíligo desde que era muy pequeño. Hay fotos. Estaba viendo las fotos cuando estaba investigando sobre este modelo y me salieron muchísimas fotos de Michael Jackson en muchas de las etapas de su vida. Desde que él lo empezó a manifestar, se le veían manchitas en la mano y te las tienen que señalar para que te des cuenta, pero ahí están. Por eso usaba su guante, su clásico guante, porque ya tenía mucho más vitíligo en esa mano que lo que tenía en el resto del cuerpo y de la cara, que le salió después. Entonces, él tenía que emparejarse con maquillaje el tono, irlo clareando para después hacer como quedó, pues, completamente blanco. Y si no le hubiera acomplejado tanto el hecho de padecer esta enfermedad desde un principio, probablemente hubiera seguido felizmente produciendo música todavía hasta estas fechas y a lo mejor muchos años más por venir, porque todavía estaba, a pesar de la condición en la que estaba, por sus depresiones y por su, bueno, también padecía de lupus y por esos médicos que lo manejaban, que parecían más bien sus peores enemigos, a pesar de estas condiciones todavía trabajaba muy bien. Si ustedes vieron la película de ese set, se pueden dar cuenta que no dejaba de tener energías a pesar de que era un vil palito. Estaba ya más para allá que para acá, lo cual es muy triste al ver esa película, pero te das cuenta de la calidad de artista que era, de lo perfeccionista y de la calidad de persona también. Pero bueno, el caso es que no fue así, entonces se acomplejó, se cubrió las partes como el guante, se empezó a utilizar lentes enormes cuando no quería utilizar tanto maquillaje porque le salió mucho alrededor de los ojos. Si no hubiera estado tan acomplejado, a lo mejor le hubiera podido sacar partido como lo está haciendo ahorita esta modelo y hubiera hecho y deshecho todavía en el mundo la música, todavía hasta muchos años por venir, quizá. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, así es. Hay pioneros como esta chava y a lo mejor pronto veremos mucha más gente que lleve con orgullo sus manchitas del vitíligo. Pero bueno, entre otras cosas les quería platicar que estaba viendo, por cierto, estaba tratando de responder los comentarios y como ustedes saben, respondo todos los que puedo o los más que puedo, pero hay unos que sigo sin poder responder gracias a Google Plus y todas las mejoras que hacen día a día, casi cada semana, hacen mejoras nuevas que hacen que herramientas que se vayan perfectamente se vuelvan inútiles. Gracias Google y gracias YouTube por hacer esto posible. Por ejemplo, aquí, a ver, a él le pude responder, a él también le pude responder y estoy platicando muy a gusto con todos ustedes, pero a Daniela Nápoles no le puedo responder porque no me aparece el botón de responder, como ustedes podrán ver. No, no pueden ver porque está muy clarito esto, ahí está. ¿Notan? Responder, 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 responder. A ella no le puedo responder. ¿Por qué? No sé. Pregúntenle a Google más. Entonces, si no le respondo, a lo mejor ella piensa, ¿le caigo mal a Macaquix? ¿Por qué no responde mis comentarios y responde prácticamente todos los demás? No, pues no es por eso, es porque no puedo. Maldición, Daniela Nápoles. Y creo que no es la primera vez que me pasa contigo. Hay algo, no sé qué sea. Si ustedes saben cuál es la razón de este trastorno, explíquenmelo, don José. Tengo comentarios nuevos, bueno, eso lo reviso después. ¿Qué me lo hacía enseñar? Pues nada, estaba respondiendo... Ah, sí, que no recordaba el término del tirón gravitacional. Era lo que les quería decir, el slingshot, se le dice en inglés. Y es eso. Y me dieron, mientras estaba investigando cuál era, aquí estaba en Wikipedia, investigando el término, me dieron ganas de jugar Kerbal Space Program para mi canal de juegos, de gameplay, Macaquix jugando. Creo que sí lo voy a hacer a fin de cuentas. No sé, espero que sea pronto. Y por cierto, que hoy voy a sacar una serie nueva de un juego que se llama El muy organizado ladrón, o The Very Organized Team. No se lo pierdan, lo voy a subir al ratito, junto con mi canal. También voy a subir un video a mi canal de arte, que se llama Macaquix Artist Ux. Espérenlo hoy. Solo necesito terminar de editarlo justo ahora. Espérenlo antes de la medianoche, va a estar por ahí arriba. Chéquenlo también. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo. Suscribanse a este canal si les gustó este video. Siganme en Facebook, Twitter, Instagram. Mándenme cartas de correo postal, del de antes, a mi apartado postal que está en la descripción de este video, junto con las demás datos de las demás redes sociales. ¿Ok? Cuídense mucho. Bye. Música